¿Qué efecto tiene el flúor de la pasta de dientes? El flúor es un elemento químico no metal de número atómico 9 y símbolo F, que hace efecto sobre nuestros dientes. Este es muy aconsejable para prevenir cargos dentales, ya que aumenta la resistencia del esmalte. Es antibacteriano, es decir que actúa frente al crecimiento de las bacterias que producen el sarro, y permite remineralizar la capa de esmalte. Pero a pesar de los posibles beneficios que esto pueda tener, también existen algunas desventajas, ya que el consumo en exceso de flúor interfiere en el metabolismo de los amiloblastos, que son las células encargadas de la formación y organización del esmalte dental, produciendo así un esmalte defectuoso llamado fluorosis, que puede ocasionar manchas amarronadas sin pérdida de grito. Como dato importante, en algunos meses de 2018, la pasta de dientes libre de flúor fue la segunda pasta de dientes más vendida. Dicho lo cual, el propio jefe de la compañía dejó en claro que los productos libres de flúor no aseguran la prevención de las caries. Por eso, es importante que se acostumbren a usarlo desde la erupción del primer diente y a lo largo de toda la vida. A pesar de que existen negacionistas sobre sus efectos, es muy positivo para que una boca esté sana fuerte y con todo lo que necesita para que el esmalte tenga una belleza saludable.